El 30 de abril, Ruta Reguisolano fue posesionada por la Asamblea Nacional como Superintendente de Bancos del Ecuador por un periodo de cinco años. Esta fecha marca el punto de partida para un fundamental proceso de reinstitucionalización y hoy al cumplirse el primer año de trabajo y en concordancia con nuestra política institucional de transparentar la gestión y rendir cuentas, presentamos un resumen con los hitos más relevantes que dan cuenta de una gestión responsable, preventiva y prospectiva. El proceso de reinstitucionalización de la SB ha puesto sobre el tapete la necesidad de consolidar de manera definitiva en el Ecuador y el paradigma de supervisión bancario basado en riesgos y la generación de sistemas financieros inclusivos con base en las mejores prácticas internacionales. Con esta clara visión, la SB sostiene su gestión sobre tres pilares fundamentales. Uno, marco legal regulatorio. Dos, supervisión financiera eficaz y efectiva. Tres, sistemas financieros inclusivos. Los primeros meses de administración comprendieron un arduo trabajo para construir el nuevo plan estratégico institucional de la SB, mismo que guiará al accionar de la institución para el periodo 2019-2024. Asimismo, se emprendió un proceso de evaluación de los planes de contingencia, liquidez y planes de continuidad del negocio de las entidades controladas. La puesta en marcha de la reinstitucionalización de la SB ha cultivado relaciones internacionales que hoy por hoy permiten aprovechar la cooperación técnica de organismos internacionales del más alto nivel en el campo de la supervisión bancaria y mejores prácticas internacionales, y ha ocurrido lo propio con instituciones nacionales, universidades, etc. Es así que en julio de 2019, el Departamento del Tesoro Americano, gracias a la gestión de la actual administración de la SB, liderada por Ruth Arregui, realizó una primera evaluación a la institución, determinando varias oportunidades de colaboración para el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos. Es importante destacar la permanente organización y convocatoria a encuentros académicos, con el afán de congregar en mesas de diálogo a expertos a nivel nacional e internacional, para contrastar opiniones y perspectivas enfocadas en las mejores prácticas bancarias. Ejemplo de ello fue el foro La Banca, una visión de futuro, estabilidad financiera, inclusión y desarrollo, acto que tuvo gran acogida. Un hito significativo para la institución fue la presentación de una propuesta de reformas al Código Orgánico Monetario Financiero, a las autoridades nacionales y a la sociedad civil, con el objetivo de mejorar y fortalecer el ejercicio de una supervisión preventiva, integral y consolidada, que permite garantizar la protección al usuario de productos y servicios financieros. La propuesta de la ESB, por su contenido y visión preventiva e inclusiva, fue altamente valorada por la sociedad civil. Positivamente hay un cambio en la superintendencia de bancos y Ruda Regue lo está haciendo muy bien. En el marco de la conmemoración de los 92 años desde la creación de la ESB, y en el contexto de la presentación de la visión de la actual administración, la ESB recibió expertos académicos, autoridades nacionales, entre otros, quienes participaron de los foros Participación Ciudadana y Transparencia en Sistemas Financieros Inclusivos y Horizonte de Oportunidades con Buenas Prácticas Bancarias. En octubre de 2019, una fructífera reunión de trabajo entre la máxima autoridad de la superintendencia de bancos del Ecuador, Ruta Reguizolano, con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, Adalberto Palma, marca el punto de partida para la futura suscripción de un convenio de cooperación con nuestro homólogo mexicano. En el encuentro, se dialogó sobre los procesos y herramientas de supervisión con un enfoque basado en riesgos, mejores prácticas en el marco normativo, camino Basilea III y la regulación en materia de Fintech. Desde noviembre de 2019 hasta la actualidad, gracias a la suscripción de un convenio de asistencia técnica con Toronto Center, los supervisores bancarios del Ecuador participan en jornadas de trabajo guiadas por representantes de este prestigioso organismo internacional que promueve la estabilidad financiera, a través de una supervisión basada en riesgos. En diciembre de 2019, se concretan varios proyectos en el marco del fortalecimiento de una política de transparencia y participación. De manera histórica, la ESB pone a disposición de la ciudadanía en general la propuesta botón de normativa en consulta, que permite la participación de todos los grupos o personas interesadas para que realicen su aporte en la presentación de proyectos legales. Es fundamental que los ciudadanos tengan siempre participación activa en política pública. Estarían tomando la opinión primordialmente mía y la del resto y se tomaría las ideas de todos para que forman las normas y que todo fluya correctamente para cada uno de nosotros. Suscripción de un convenio de cooperación institucional con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para la implementación del gobierno abierto en la ESB, esta iniciativa busca fomentar la participación de los ciudadanos, actores sociales y trabajar con metodologías inclusivas que permitan contar con procesos transparentes en la gestión institucional. El 23 de diciembre, la Superintendencia de Bancos y la Corporación Participación Ciudadanía CPC suscribieron un convenio de cooperación mutua para impulsar acciones conjuntas que permitan elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública a través de la observación de las páginas web y la capacitación a funcionarios públicos para el adecuado cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lota I. Cabe destacar que en diciembre la Defensoría del Pueblo realizó un monitoreo de la información publicada en el portal web institucional, obteniendo un 100% de calificación. Con la profunda convicción de impulsar procesos que fortalezcan la inclusión financiera en el país, la Superintendente de Bancos presentó, en presencia de la sociedad civil, una propuesta para la creación de un fondo concursable para promover la inclusión financiera, misma que fue enviada al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuarente con su accionar preventivo y prospectivo, en enero de 2020, la SB informó sobre la decisión de limitar el reparto de utilidades de la banca privada en 2019, medida que se estableció gracias a la aplicación de un modelo de riesgos permitiendo reforzar solvencia de la banca privada. Este modelo determinó que aproximadamente el 70% de las utilidades sean reinvertidas en la propia institución financiera para obtener mayor inversión en tecnología, incrementar el patrimonio y la solvencia, etc. Reafirmando el compromiso de proteger a los depositantes, pensionistas y afiliados, en enero de 2020, la SB reporta la atención a una enorme cantidad de quejas y reclamos de trámites rezagados, mismos que no habían sido atendidos por administraciones pasadas. Informamos a la ciudadanía que, a la fecha se ha logrado descongestionar significativamente estos trámites. El acercamiento y trabajo constante de la SB para afianzar las relaciones internacionales y coordinar acciones conjuntas ha generado valiosos acuerdos, permitiendo la suscripción de convenios con Toronto Centre, Canadá, Superintendencia de Bancas Seguros y AFP de Perú, Comisión Nacional Bancaria de Valores de México, Superintendencia de Bancos de Panamá, Guatemala, Islas Caimán, Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay, Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, es digno de destacar la activa participación de Ecuador a través de la máxima autoridad de la SB en la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas ASFA. Los valores de ética y transparencia de la SB se ratifican con la implementación de un sistema de gestión antisoborno norma ISO 37001, mecanismo a través del cual la SB cumplirá sus obligaciones legales estableciendo políticas, procedimientos y controles razonables. y proporcionales de acuerdo a los riesgos de soborno a los que se enfrenta o podría enfrentarse. De esta manera, se podrá prevenir, controlar y mitigar los riesgos y actos de corrupción. Tras la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Superintendencia de Bancos emprendió una serie de medidas temporales, precautelando el ahorro de los depositantes, afiliados y pensionistas y considerando los efectos económicos que podría ocasionar la pandemia. Entre las medidas temporales se encuentran requerimiento a entidades controladas de plan de manejo de emergencias ante COVID-19, propuesta a la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera para dar alivio financiero, reestructuración y refinanciamiento, proteger los ahorros de los depositantes, afiliados y pensionistas. Disposición de atención al público a través de canales físicos y virtuales, garantizando la continuidad de los servicios bancarios y financieros y resguardar la salud de los clientes y usuarios. Disposición a entidades controladas sobre diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Disposición de sanitizar los billetes y monedas. Defensores del cliente. Seguimiento y monitoreo permanente para garantizar la protección a los consumidores de productos y servicios financieros de cada entidad bancaria. SB presentó al presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera una propuesta para la reprogramación y o reformulación cartera de los organismos multilaterales de crédito para la conformación de fondo de apoyo de MIPIMES. Cadenas de Valor y Empleo. Atención durante el feriado, Semana Santa, a fin de evitar aglomeraciones en agencias bancarias. Propuesta MIES. Pago de abono ayuda humanitaria y bono de desarrollo humano.